¿Te habías dado cuenta de este detalle? Al llegar a Fontaine, nuestro objetivo original era seguir preguntando por el paradero de nuestro hermano, pese a que sabemos que está con la orden del abismo. Esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, y sin embargo, es la primera región en la que al terminar la misión principal, y al poder preguntarle lo que queramos a Neubilet, ninguna pregunta es sobre su hermano.